Con motivo de la temporada de vacaciones, ADO ofrecerá descuentos de hasta 50% en los boletos para estudiantes, informó su gerente en Chetumal, Juan Manuel Díaz. Explicó que serán 8 por unidad, aunque no aplicará para GL o bien los servicios de lujo. Dijo que los profesores podrán tener una rebaja de 25% en su boleto de autobús. Fomentó que únicamente aplica si se adquieren los boletos directamente en las taquillas. El descuento de estudiante y de maestro es directamente en taquilla y esto es por la sencilla razón de que tienen que presentar un comprobante, en el caso de estudiante, la credencial de estudiante vigente o una tira de materias, sabemos que hoy hay muchas digitales, pero una tira de materias que avale que están estudiando y para el caso de maestro es lo mismo, la credencial de docente vigente. Según dijo, además seguirán con los descuentos para las personas de la tercera edad y menores de edad. Para Notivisión, Marta Torrero Ortega.